Hola niños del Rey, queremos decirles que los extrañamos, que extrañamos la clase, queremos decirles que tengamos confianza en el Señor, que todo va a estar bien. Esperemos que estén bien con sus familias y que pronto nos podamos encontrar. Vamos a pasar con la hermana Brenda. Gracias por ver el video. 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 ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Esa no es la fuerza de la que vamos a hablar! Ahora sí podemos empezar nuestra clase. Hola niños, soy hermana Brenda. Él fue puesto en la cárcel y ahí él sufrió dolor, hambre y frío. Pero aún así él podía decir, todo lo bueno en Cristo que nos fortalece. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? ¿Será que estamos pasando por esta situación difícil a causa del virus? Que tenemos que estar en cuarentena en nuestras casas. A muchos nosotras. A muchos nosotras. A muchos nos causa sentimientos de soledad, de angustia, de enojo, de aburrimiento. Pero a diferencia del apóstol Pablo, nosotros no estamos en una cárcel. Estamos en nuestra casa cómodamente y podemos comer, podemos descansar, podemos dormir, podemos tener muchas actividades con nuestros padres. Y lo principal es que sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. En los tiempos pasados, Dios tuvo cuidado de los suyos. Y eso lo hemos visto a través de la Biblia. Ahora niños, acompáñenme a recorrer algunas historias de la Biblia. En el libro de Josué, capítulo 6, las murallas de Jericó cayeron al sonar de las trompetas y gritos de obediencia. Con la fuerza del poder de Dios. En el primer libro de Samuel, 17, David siendo muy joven, mató al gigante Goliat. Cuando todo un ejército tuvo miedo de enfrentarlo. Tan solo con una onda y cinco piedrecitas, venciendo hacia los filisteos. En el capítulo 3 de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por el horno de fuego ardiente, sin quemarse un solo cabello, porque se mantuvieron firmes para Dios. Y también en el libro de Daniel, capítulo 6, Daniel fue lanzado al foso de los leones por adorar al Dios verdadero. La fuerza del poder de Dios cerró la boca de los leones y no le hicieron daño. Ellos solo dependieron de Dios y no confiaron en sus propias fuerzas. A través de Cristo podemos hacer todas las cosas que Dios desea que hagamos. Y Él nos anima, nos instruye y nos consuela, porque Él nos ama. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque cuando somos débiles, Tú nos haces fuertes. Tú nos das paz en momentos de dificultad. Y aún cuando sentimos que no estás presente, Señor, Tú estás ahí. Y Tú tienes el control de todas las cosas. Y como Tus hijos, Señor, podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, niños. Discutan las preguntas con sus padres. Y hasta que nos volvamos a ver, deseo que la fuerza de Dios esté con ustedes. Adiós. 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 Cklärvín. Scot Negó Gracias.